Porque salí como pansexual, luego salí como bisexual y luego salí como no binario antes de salir como trans Iba probando cada letra del colectivo a ver cuál encajaba Toda la chaviza trans piensa igual Adolescentes trans Vamos a verlo Lo averiguaremos Saldría con una persona cisgénero en 3, 2, 1 Wow, un montón está de acuerdo, si nos quieren, si les caemos bien O una de dos, o les caemos bien, o ya no hay de otra Pero no, aquí hay una persona que se quedó en desacuerdo, o lo que caiga He salido con personas cisantes y cada vez, especialmente porque nací como mujer y soy no binaria Ay, qué duro, qué duro ser una persona no binaria Digo, no que sea difícil ser una persona no binaria, sino más bien socialmente hablando, ¿no? La gente estamos bien tontos Y sí he visto muchos comentarios invalidando las identidades no binarias Por lo general estoy sujeta a ser fetichizada A veces vienen a mí y me dicen, eres lo mejor de ambos mundos ¿Cuál es ambos mundos? Si yo le digo, oye, esto no es Hannah Montana Hannah Montana Ay, quien fuera Hannah Montana Soy una chica, quiero tener mi propio pequeño momento en el que pueda tener mi propio príncipe azul Claro, o sea, las chicas trans también son como cualquier persona que quiere su historia de amor No es un fetiche, no es una fantasía, no es con quien puedas jugar con sus sentimientos O sea, lo estoy diciendo y es como, duh, Suri, obviamente Pero aunque ustedes no lo crean, hay bandita allá afuera que le cuesta trabajo Le cuesta trabajo asimilar esto Yo normalmente he salido con chicas cis Dicen, oh, sí, soy bisexual Y entonces me ven como una chica o algo así Ay, eso está espantoso Me han fetichizado probablemente un par de veces Ay, ¿a poco a los hombres trans también se les fetichiza? Que si había escuchado algo así Pero no me acordaba que las chicas lo hacían Porque, o sea, yo he escuchado testimonios Que dicen que los chicos gay son quienes los fetichizan Hombres gays y género que dicen Ay, mi ilusión sería hacerlo con un chico trans Y es como, dude, es una persona, no un fetiche Realmente depende de la persona No busco una persona trans, solo busco una buena persona Haces bien, amigui, haces bien Una persona de buen corazón En este punto ya es lo único que buscamos Una persona de buen corazón que nos quiera y que nos valore ¿Debería poder hacer la transición médica antes de la edad adulta? Uy, esa pregunta está muy controversial O sea, de que una persona pueda hacer su transición Antes de los 18 años Muchos de nosotros nos hemos dado Wow, todos están de acuerdo Sí, bueno, no esperaba menos, obviamente Sí, congruencia Congruencia Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta De que esto es lo mejor para nosotros como niños Y se trata de nuestra salud mental Creo que también es importante que esto sea lo que realmente quieres Porque va a ser una decisión que cambiará tu vida Y detrás de eso debe haber mucha evaluación y muchas afirmaciones Con eso sí tiene razón A ver, yo no creo O sea, no soy una persona trans Pero yo no creo que tomar la decisión de ir con un procedimiento médico Son cosas que tienen que pensarse No creo que sea como que enchiladas Debes estar en un punto específico y asegurarte de estar listo Pero sí creo que ayudaría a muchos chicos trans con su salud mental Solo el hecho de poder hacer la transición antes de los 18 Y yo creo que ellos lo dicen porque Pues lo viven en carne propia Ellos, o sea, no manches Estuvo interesante que todos Todos Me imagino que por sus mentes ha de ser como Bueno, me hubiese gustado a mí Haber podido realizar mi transición antes de Me imagino que en base a eso está basada su respuesta Yo muero por ponerme hormonas Y estoy de acuerdo en que los chicos Deberían poder recibir hormonas y someterse a la TRH Pero también hay una pequeña parte de mí que dice ¿Y si terminan cambiando de opinión? Ah, bueno, es que también existen personas que transicionan, ¿no? Pero es que, bueno, estadísticamente hablando Es 1%, o sea, neta Estadísticamente hablando Hay más banda que se opera Por ejemplo, la cara Se pone boobies Se hace que la lipo, que esto y que el otro Más gente que hace eso Se arrepiente En comparativa con las personas trans Que transicionan son más, o sea Cuando tenía 13 años Pensé que era un hombre trans Y luego dije, no Y luego dije, espera Entonces para mí Fue solo mucho cuestionamiento Y pasar por diferentes identidades Hasta que encontré lo que se sentía bien Entonces, si hubiera continuado con eso a los 13 Pues no creo que me hubiera arrepentido Pero me alegro de haber internalizado mucho de eso Y haberlo procesado Que sí, está bien Terapia también es súper importante Para irte conociendo, ¿no? Entre más P que tomes la terapia Creo que es mejor En general Eso, ya seas una persona trans O una persona cis La terapia viene bien Creo que mientras eduquemos a los niños Sobre el riesgo De hacer la transición muy jóvenes La transición médica Y se les eduque sobre el proceso Creo que deberían poder elegir Si quieren hacerlo, ¿no? Pues sí Que se eduque a los morrillos A los padres de los morrillos Sí, educación, información Mis profesores aceptan mis pronombres Uy, este está Ahí vamos a salir bien quemados La banda cisgénero, no sé No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Tres, dos, uno Fui a UCI Wow Primer mundo O qué hace Oye, como más o menos, ¿eh? Uy, aquí ya estoy viendo Que la persona no binaria Es la que más está Valiendo quesillo Por un trimestre En la escuela Esto es un paso muy grande Y es un paso que nos hace falta Por acá, ¿eh? Porque, oye O sea, la bandita trans No puede ni entrar al baño A gusto Porque están Jo y Jo Yo estoy yendo a la UC Berkeley Y allí se equivocan conmigo siempre Me presento a un profesor Y le digo Por cierto Uso los pronombres Ella y ella Soy no binaria Y en dos ocasiones En el salón de clases Volvieron a usar el pronombre Ella Y otros compañeros de clase También me confunden Siempre de género Ay, sí Como Demi Lovato, ¿no? Se identifica como una persona no binaria Pero Que no se respetaran sus pronombres Y dijo Ya, díganme Como se les dé la gana ¿Qué más da? Ni modo que me ponga a educar A cada una de las personas Que la riega conmigo Así de personas habrá estado Que se equivocaron con sus pronombres Que ella de plano dijo Ay, ya Bye He salido del closet Más de una vez Por eso creo que toda la banda LGBT más, ¿no? He salido varias veces No solo Mira No toda la banda O sea, como que Bueno, la mayoría Pero aquí hay un amigo El amigo se quedó acá Porque salí como pansexual Luego salí como bisexual Y luego salí como no binario Antes de salir como trans Iba probando cada letra Del colectivo A ver cuál encajaba Es que está bien La vida se trata de eso La vida se trata de ir descubriendo Quién eres No tengas miedo de descubrir quién eres Malo es la gente que se frustra Porque no se toma el tiempo De descubrirse De conocerse a sí mismo Triste Triste Haces bien No importa que empieces No, pues que creo que soy bisexual Luego soy pansexual Pero luego que siempre no Ir ajustando Cómo te vas sintiendo Sí, igual yo Creo que pasé por cuatro o cinco sexualidades Diferentes hasta que dije Espera A la onda Este Este repasó Repasó Y luego tengo ganas de presentarme como andrógino Yo lo veo bastante andrógino Siento que tengo que salir todos los días Con las personas nuevas Que voy conociendo Ay no Esta persona no binaria realmente la pasa mal La gente no binaria que está viendo esto Cuéntenme su experiencia Porque sí se ve que Que batalla cada una de las cosas Yo afortunadamente Tuve personas muy solidarias en mi vida Con las que podría haber vuelto a hablar Pero me sentí mucho más cómodo Simplemente viviendo mi vida Y teniendo personas que Solo aceptarán lo que estoy haciendo Sin tener que volver a salir Entonces él definitivamente Fue como que cortó a la gente Con la que tenía que estar ahí Explicándole A ver se quedó rodeado De ese grupo de apoyo Ese equipo Esas personas Que lo hicieron sentir acompañado ¿Las personas cisgénero No entienden mis luchas? Es que no Podemos empatizar Pero pues obviamente no Ahora sí que como el embarazo Hasta que no lo tienes No lo vas a entender En mi caso Si nos odian leve No es cierto No pero o sea Sí es obvio Es obvio que no Uno difícilmente Experimenta en cabeza ajena En mi caso Las personas intentan mucho empatizar Y la verdad aprecio eso Pero en lo personal Creo que las personas cis Dan por hecho su euforia de género Sí 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 claro Cuando yo me levanto Me arreglo Y me miro físicamente Estoy angustiada Creo que no me veo Como la persona Que estaba soñando que era Sí claro claro No es lo mismo He conocido a personas Que eran cis Y eran transfóbicas Conmigo Y luego Después de unos años Comienzan a hacer la transición Y dicen Oh ahora lo entiendo Wow Que fuerte Exactamente Es que me imagino Que eso sí Es una experiencia Que solamente viviéndola La vas a entender Antes no Como dice la amiga Podrás empatizar mucho Pero no es lo mismo Trato de pensar en todo el espectro De personas cis Que se identifican como mujeres Pero por alguna razón Sus cuerpos se presentan más masculinos Siento que pueden tener Ese tipo de punto de vista Que puede ayudarlas a simpatizar Y empatizar más contigo Sí O sea porque a las mujeres En general Sí la sociedad nos castiga un poco más Espera de nosotras mucho Que nuestro cuerpo se vea de cierta manera Que nos vistamos de cierta manera Que usemos tal posturas Que tengamos ciertos rasgos Bueno siento yo en lo personal Que a la mujer se nos exige más En general Ya de por sí Y encima Cuando eres una chica trans Me imagino que es el doble de difícil Hay ciertos estándares de belleza Y como personas Sentimos que tenemos que llenar Esos estándares Si no estamos fuera Fuera de la norma Fuera del juego No existimos Somos invisibles Y no valemos Eso es súper triste La vida sería más fácil Si no fuera trans Wow Qué fuerte Bueno En mi experiencia Yo siento A lo mejor no es lo mismo A lo mejor estoy loca Pero siento que Todas las personas LGBT Más en general Hemos pasado por esa etapa En mi caso Si yo no fuera lesbiana Todo sería más fácil Y me imagino que pasa lo mismo Con los gays Y con las personas trans Y con las personas no binarias Demisexuales Pansexuales Bisexuales Pasa lo mismo Si yo no fuera De la diversidad Si fuera yo Heterocisto Sería más fácil Eso creo que pasa por la mente De cualquiera Pero creo que pasa como una etapa O sea Lo piensas de que dos meses Y después dices Ay no Ya estoy feliz Siendo yo Y ya Wow Si fueron bastantes No es que ya soy una persona de color Si no fuera no binario Sería mujer Así que la vida igual No sería fácil para mí Como no importa Igual todo sería complicado Yo estoy de acuerdo Con lo que dices Sobre ser una persona de color Y ser queer Pero he pasado Por mucha basura Horrible Wow Lo siento mucho Y si creo que mi vida Sería más fácil Si fuera cis Es que La neta Pues la vida de toda la banda Sería más fácil Si todos Si todos fuéramos Si todos fuéramos Blancos Hombres heterosexuales ¿No? ¿Qué? Me pregunto ¿Cómo sería la vida Si fuera cis? O si desearía ser cis Sé que no estaría donde estoy Y no conocería Casi nadie en mi vida Si no fuera trans Y si no hubiera pasado Por las luchas Claro Es que también Lo que dice el amigo Es válido Porque O sea Las luchas que has vivido Te hacen quien eres Te hacen Pues la persona fuerte que eres ¿No? Entonces También No se trata de desestimar eso ¿No? O de minimizar ese esfuerzo Y todo ese proceso personal Que has vivido No es justo ni para ti ¿Sabes? Entonces O sea También considero yo Que pues Uno agradece Agradece los procesos que ha vivido Y al final Lo que te hacen fuerte como persona Lo que te empodera Odio que cada semana Tengan que inyectarme hormonas Me enoja tanto que las personas cis Las obtengan gratis Lo sé Y es simplemente natural Gratis y de a montón Hormonal cada mes Oye si es cierto Eso no lo había pensado Hay momentos en los que mi seguro Está siendo molesto Y no puedo obtener mis hormonas Sí Es como Tú las tienes en tu cuerpo Yo las tengo en un cajón Sí Lo importante es que si quieres tenerlas Las tengas ¿No? En caja o en persona Ajá Pero sé que No sería quien soy Si no fuera una persona trans No Sí Está bien O sea Valora quién eres Sí Y ahora que lo pienso Solo la idea de despertarme Y no tener disforia por algo Sí Y no probarme 15 camisetas distintas Porque mi pecho no se ve Lo suficientemente Plano Solo cosas así Me harían la vida más fácil Pero no conocería Las personas que tengo en mi vida Y agradezco por ellos ¡Wow! Me gusta mucho este tipo de episodios Son bastante Como que te iluminan bastante Porque a veces uno se enrola En su vida Y no No ve Que hay más cosas alrededor Me gusta mucho que Jubilee Haga este tipo de trabajos Pero pues ¿Ustedes qué opinan banda? ¿Qué opinan? Hay bandita trans aquí viendo Yo sé que hay Bandita trans viendo Les mando un beso Espero que les haya gustado mucho este video No No dejen de suscribirse Y se viene contenido muy bueno Y pues tampoco se pierdan El contenido de Que Fish te ve Aventuras Experiencias Viajes Sigan mis aventuras De pata de perro Pues nada Yo les amo muchísimo Mi legión poderosa Si aún no están en el grupo de Región PES Hay un link en la descripción De este video Y nos vemos en el próximo video Un beso Bye